La comunidad escolar de esta secundaria se unió para juntar tapitas de plástico, reciclarlas y con el recurso ayudar a pagar quimioterapias para personas con cáncer. Todos, les dijimos que todos podían apoyar y todos empezaron a traer de poco en poquito y así se fue llenando. La idea surgió de la Sociedad de Padres de Familia con la intención de que los niños aprendieran sobre altruismo y la respuesta ha sorprendido a los mismos padres, porque del 15 de enero a la fecha ya casi llenan el segundo corazón. Y se les hizo ya una costumbre a los niños, vienen con sus garrafones, con sus bolsas, las mamás, en tres semanas hemos llenado ya un corazón y lo que va de este corazón, ya que casi se llena, así que los niños están súper motivados con esta actividad. La estructura metálica costó 3 mil 500 pesos, pero la enseñanza en los jóvenes no ha tenido precio. Una acción que si bien no es nueva, es sencilla y contundente, porque motiva a los alumnos a participar directamente y además les genera conciencia sobre la ayuda a los demás. La escuela siempre ha formado parte de la comunidad del Rubí y sus alrededores y querían regresarles algo a la comunidad, buscando en internet qué pudiéramos hacer que no fuera en aportación económica. Vimos que estaba la opción de juntar tapitas. Todo lo recolectado se envía a la Asociación Banco de Tapitas en la Ciudad de México y ellos las reciclan para entregar los recursos en los hospitales. Las tapitas van a ser donadas a una fundación civil donde se van a apoyar con quimioterapias. No tengo la cantidad exacta, pero creo que por cada mil tapitas van a regalar una quimioterapia para niños. Pero este proyecto se suma a otros esfuerzos en la secundaria número 3 Belisario Domínguez en el Rubí de Tijuana para motivar a los alumnos. Por ejemplo, es llamativo ver en el plantel frases positivas en las paredes, salones o escaleras, en honor a la memoria del profesor Juan José Flores, fallecido hace unos años. Está demostrado que mucha frase motivacional hace que los alumnos recuerden y recuerden bien lo que tienen que hacer. Dicen que para una buena causa, cada quien debe aportar su granito de arena, pero también puede ser una tapita de plástico. La secundaria 3 hoy nos da la muestra de que sumando los esfuerzos individuales se puede marcar la diferencia. Para El Imparcial, desde Frontera Tijuana, con imágenes y edición de Roberto Delgado, informó José Ibarra. Siempre en la noticia.